El lomo de cerdo Hoy cocinaremos este delicioso lomo de cerdo con pocos ingredientes al estilo de clase de cocinar con Samy Jadalí. Sean bienvenidos y reciban saludos. Ingredientes que necesitamos, principalmente el lomo de cerdo, aquí tengo kilo y medio. Y para esta fácil receta vamos a necesitar chile pasilla, ciruelas, jugo de naranja, caldo de pollo, aceite, chile chipotle, ajo, cebolla, tomillo, ajo y cebolla en polvo, pimienta molida, paprika y empezamos por lavar el lomo para condimentarlo. Y aquí tenemos el lomo que ya está limpio, lo lavamos y lo vamos a secar con servilleta de tela. y lo siguiente para condimentar nuestro lomo vamos a revolver nuestras especias, también sal y condimentamos nuestro lomo de esta manera de ambos lados y continuamos, para eso nuestro lomo ya lo tengo aquí en una sartén con aceite para sellar la carne de ambos lados y es como vamos a retirar. en una sartén o cacerola donde traemos el lomo es como vamos a citronar la cebolla y el ajo y también vamos a freír la chile pasilla para que ahora tenemos limpio aquí también si gustan, en lugar de utilizar el chile chipotle adobado pueden utilizar chipotle seco y en seguida agregamos las ciruelas también el pomillo para que desprenda su sabor y para salizar el chile y las ciruelas agregamos el jugo de naranja y también el caldo de pollo y continuamos con la preparación vamos a licuar lo que es el chile que ya está suave con los demás ingredientes ciruela vamos a preparar una salsa espesa y también el chipotle según la cantidad de picante que gusten aquí vamos a colocar tres o cuatro chiles adobados y un poco de sal y vamos a licuar para eso nuestro lomo ya lo tenemos sellado lo colocamos en un refractario para hornear y vamos a agregar la salsa de ciruela vean lo delicioso y fácil que nos va a quedar este lomo y esta preparación nos puede servir también para una pierna de cerdo ahora si ya tenemos precaliente el horno a procedente por una hora tendremos esta delicia del lomo dejamos reposar a procedente por media hora para hornear y también si gustan lo pueden completar con algunas manzanas que arrebanamos que los tenía aquí en agua para que no se exhibe y esta va a ser nuestra guarnición con nuestro lomo esta es otra opción o alguna fruta de su preferencia así alrededor de nuestro lomo anímese a preparar esta delicia del lomo les encantará y buena idea para alguna ocasión especial para estas fiestas navideñas para estas fiestas navideñas es excelente este lomo y lo vamos a hornear a 180 grados 200 grados por una hora y esperándoles agrada la idea de preparar en estas fiestas navideñas y deseándoles lo mejor para ustedes muchas felicidades y sea de su agrado nuestra delicia del lomo con sabor a dulce y un poco picante de esta manera es como nos queda ya nada mas nos falta por hornear y posteriormente lo vamos a servir lo vamos a rebanar para servir en porciones individuales y les agrade la idea de disfrutar el día de lo vamos a hacer y vamos a envolver con papel aluminio recuerden que la parte brillo está hacia afuera y así es como vamos a cobrir al sol a suelo a suelo anímese muy fácil y delicioso lomo que tengan buen provecho y un excelente día y está pronto